Bienvenido a Montelongo. El bomonceto. Con cita linda. Ahí está, ahí está. Pará, pará que entras, pará que tiene que entrar. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. ¡Es esto! Para estar aquí con cariño, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. A ver, coro. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. ¡Bravo! Buenos días. Martín, tocá, Martín. No, no, no está Martín. ¿Dónde está Martín? Se tomó el día. ¿Qué le pasó? Pone la fiesta, la fiesta del colegio de las nenas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le dieron el raje? ¿No? No, no. La fiesta de fin de año de las nenas. ¿Ah, todavía no? ¿Ah, todavía no? ¡Monte! Pobrecito. Se acabó el recreo, pensé que se había acabado el recreo. Vamos arriba. Felicidades para todos, feliz martes para la juventud, para los veteranos, para los abuelos, para los niños, para todos. Bueno, vamos con las noticias. Se viene el equipo a la cancha. Todo el equipo de los ministros ya está decidido. Y todo el equipo a la cancha. Vamos con todo. Le decíamos lo mejor, ¿verdad? A la cancha, la celeste. Y la calle Poblo dijo, si al gobierno le va bien, será gracias al equipo. Y si le va mal, tienen que hablar con el presidente. ¿Escuchaste eso? Qué bueno. Tipo técnico de fútbol. Se mandó un técnico de fútbol. Asume la responsabilidad. Mirá, si ganamos, es gracias a los muchachos. Si perdemos, es culpa de mí. Y después siguió. Vale, le faltó decir, yo creo que la calle va a andar bien. Estamos preparados para eso. Creo que no sé si la calle va a estar para los 90 minutos. Viste que hablan todos en tercera persona, los jugadores de fútbol. Es como acá, el programa. Si le va bien, es gracias al equipo. O no, si le va mal, es culpa del coco. Porque claro, es culpa del coco. Tiene que ver. Bueno, hablando de los ministros, el guapo va a ser uno de los primeros ministros, de los principales ministros de la calle Poblo, que va a ser justamente el ministro del interior. Ya se junta hoy con Bonomi. Se junta hoy con Bonomi. Va a ser justamente una reunión entre Bonomi para la transición. Bonomi y el guapo, que va a ir con un traductor para que se entienda algo. Bueno, Larrañaga, sobre su ministerio, dijo que será uno de los mayores desafíos. Será un absoluto desafío. Yo diría un desafío doble, porque voy a ser un ministro del interior, del interior. Porque soy de Paysandú. Ah, era una chanza. Lo dejé estu... Lo dejé estupefatos. Estupefatos. Bien, vamos arriba también. Vamos arriba. Futuro ministro de Trabajo. También Pablo Mieres va a ser ministro de Trabajo. Otro que va... ¿Vos sabés que yo, cuando empiezo, qué pasa? Ahora viene el ministro. No viene Mieres, que ministro de Trabajo. Y a mí se me da por comparirlo con los ministros anteriores. Claro. Teníamos a Murro. Sí. En lo otro teníamos al Bicho y ahora tenemos a Larrañaga. En eso va a estar Sigue la línea. A ninguno de los dos se no entiende nada. Después, en Trabajo va a estar Mieres, en lugar de Murro, que también sigue la línea, ¿viste? ¿Viste que hablan parecido? Como que te van echando un spray que te vas durmiendo. Ponele al minuto y medio del discurso de cualquiera de los dos, estás cabeceando como el Chez de Morales en Basagne. Usted dice que era estratégico. Dice que era estratégico. Es para tranquilizar a los trabajadores. Quedan así, quedan así. Se van todos así. Vienen a reclamar y se van a... Firman lo que quieran, ¿no? Firman lo que sea. Bueno, el dólar turista. Argentina aplica un impuesto del 30% a las compras y viajes al exterior. Entonces ahí nos perjudica a nosotros. Porque sube, ¿me entendés? ¿Qué vamos a hacer? Sube todo mal. Hay que aportar ideas para que esto no suceda. Mariana, ¿qué puede ser para que vengan los argentinos? No sé, pero para mí hay que ofrecerle cosas para que ellos vengan igual. Por ejemplo, ofrecerle los puntos de las eliminatorias. Ya de primera. No, no. Para que vengan. No. Aceptarle ya que sigan diciendo que Gardel es argentino. Le dejamos que sigan diciendo que Messi es argentino. El dulce de leche. Ah, ¿no es argentino, Messi? Ah, yo pensé que había nacido en Tacuarembó, que era hijo de Escayola. ¿Cómo no? No sé, yo qué sé, ¿qué otras cosas le podríamos ofrecer? ¿Eh? Yo pensé que Messi era argentino, como Charlie García, como Valeria Lynch, como tantos otros. Le damos la costanera, chico. Bueno, Rodrigo Romano se suma a Telemundo. Rodrigo Romano se suma a Telemundo. Rodrigo. Pasé por acá porque necesito tomar un taxi para ir al canal. Felicitaciones. Estás en el canal, Rodrigo. Ya si arrancás así, Rodrigo. ¿Qué actos? ¿Qué es la parada de taxi, Montes? Actos de novela. ¿Qué actos? ¿Qué metió? Escuchame una cosa. Vos entrás y decís que vas para el canal. Pero ¿cómo no me avisaste antes? Escuchame una cosa. Me vengo a enterar por la prensa. No, pero pará. Me vengo a enterar por la prensa. Mateo, ¿qué quedamos, Mateo? No sé qué hacer con tu vida, Mateo. Pará. Acabo de escuchar una barbaridad. A ver. ¿Qué le vas a regalar los puntos de la selección uruguaya-argentina? Para que vengan el turismo. No, no, eso no se negocia. No se negocia, negocia lo que quieras. Los puntos de la selección uruguaya-argentina no se negocian nunca. Muy bien, bien, bien. ¿Vas a estar en mediodía con Lucía? Con Lucía. Ojo con Lucía. ¿Por qué eso? No, es una broma. ¿Y con Valentín? Con Lucía, con Valentín, con Martín Kisman y con todo el equipo. Qué lindo equipo. Qué barajas, ¿eh? ¿Lo conocés bien? Sí, lo conoceré. ¿Buena persona? Bueno, Rodrigo, te quería decir esto. Bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias. Al llegar acá ya estás en la cresta de la ola. Sí. No hay más margen para arriba. No. Estás tocando el techo con la cabeza. Una pregunta, ¿arreglaste bien el sueldo, el tema económico? ¿Cómo va a preguntar eso? ¿Cómo le va a preguntar eso? Pero sos un atrevido. ¿Qué pasa? No, no, no. Contélo. ¿Por qué va como el cometa Halley? ¿Qué pasa? Nosotros acá con Rafa, enero Rafa, tienes muñeca arriba, ¿viste? Sí. Cualquier cosa que te hayan dejado medio tirilla, no te hablás a nosotros. No. Nosotros hablamos arriba, presionamos porque nosotros sabemos cosas arriba. Está Lorena Grimón, impresionamos. Mirá cómo está Lorena haciendo... Está sufriendo. Está sufriendo ahí. Cualquier cosa. Yo sé cosas de Lorena Grimón, las sé todas. Ahí tiene que subir el sueldo. ¿Qué está acá, Montelurgo? Escuchame. Hace cinco minutos que estoy acá y ya tengo esta presión. Te voy a decir, eso... ¿Cómo es esto? No, es tranquilo. Vos vas ahí, hablamos y se soluciona todo. Y vos arrimate a la gente con la experiencia acá adentro, como yo. Sí. No te andes regalando por ahí. Porque si no, vas a terminar en el baile del gusanito de nuevo. Te lo digo así, Rodrigo. Yo soy imitador tuyo todo el tiempo. Pero mirá que para imitar eso tenés que estar bien, de verdad. Yo lo quise hacer en... Yo lo quise hacer en casa. Lo quise hacer en casa. Ponte en juicio. Rompí todo el comedor. Rompí todo el... Vamos arriba, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Maravilloso. Vamos hasta acá. Muchas gracias. Rodrigo, Rodrigo. Vamos arriba. Bueno, quería alegrar a mi familia, dijo el tipo. Y lo detuvieron porque adornó su... Puso el árbol de Navidad en la casa. Sí. Con un árbol de marihuana. No. Sí, señor. En el estado brasileño de Espíritu Santo, un hombre fue detenido por adornar el salón de su casa con una planta de marihuana de grandes dimensiones. Y bueno, ¿tá qué tiene? ¿Tás una planta? Sí, pero allá no es legal. Y no solo hizo el árbol, sino que también había hecho el pesebre. ¿Y qué? Puso a José, a José de rastas. María con un pantalón tipo babucha. No. Una, ¿cómo se dice eso? Que cuelgan los hippies, ¿cómo es? Este... Morral, Morral, todo eso. El niño Jesús de rulito ahí con la cabrita. Y si el árbol lo hicieron de marihuana, imagínatelo, ¿con qué hicieron la nieve para ponerla arriba? No, Monti, el juicio. Las cartas de Papá Noel la hacían en una ojilla, ponele. Todos los años, ¿te das cuenta vos? Qué locura. Todos los años hacían cosas así. No se puede creer. Tremendo. Dice que Papá Noel entraba, ho, 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 y se iba, ho, 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 ho. Encajaba un par Papá Noel. Y los chirimbolos venían recargados. Imagínate los camellos de los reyes. Ay, qué horrible, Monti. Encajaban esos chirimbolos, terminaban carreteando en el intervailable a las 8 de la mañana. ¿Y cómo te fue? No, no llegué con un auto a control. Bueno, canciones navideñas causan un impacto psicológico negativo en las personas según los estudios. ¿En serio? Sí. Varios estudios revelan que las canciones navideñas pueden afectar la salud. Dice The Sin Insider. El cerebro se satura con una sobredosis musical, lo que causa aburrimiento y estrés. ¿Mera? Sí, a mí siempre me pareció que las canciones de navideñas te dejan los chirimbolos por el piso. No, Monti. Bueno, señoras y señores, me voy porque me tengo que ir, si no me van a afletar. Y nos vamos cantando. Yo llegaré, yo llegaré. Sabado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Nos vamos, nos vamos. Felicidades. Sáquenme, sáquenme. ¿Cómo está hoy, Monti? Por favor, te lo pido. Bueno, te...